Hola, oye, ¿se puede? Aloha, uy no, que este no es mi canal. Hola, estáis preguntando quién soy yo y qué hago en este canal, en Munchpink. Mi nombre es Ro, soy del canal Cousa de Dous y estoy aquí porque hoy voy a ser yo la que le haga las preguntas del tag detrás de las cámaras a Marjorie. Si queréis saber cuáles son sus respuestas, quedaros a ver el vídeo. Primera pregunta, si no tienes trípode, ¿dónde grabas? No tenía trípode, la verdad, y grababa encima del pollete de la cama y ponía como cuatro cajas para poner la cámara por encima. Una maldita locura, no sabía dónde colocar la cámara, luego tenía un trípode muy chiquitín, así de estos que en cuanto le das un poco de peso se doblan y da una catástrofe mundial. Segunda pregunta, ¿qué se te hace más difícil a la hora de grabar? Lo que más se me hace difícil a la hora de grabar yo creo que, sabéis que todos los hauls y todo eso es fácil porque es ponerte delante de la cámara, plantarte y enseñar lo que has comprado, o sea que... Así que para mí lo más difícil quizás puede ser un Get Ready With Me, yo creo que todas decimos lo mismo pero es que es verdad porque es que tienes que enseñar diferentes tomas de lo que estás haciendo, de lo que... Cuando te vas a meter a la ducha, etc, etc. Yo hice un Get Ready With Me, lo que pasa es que no llegué a enseñar el momento ducha, yo les enseñé peinado, outfit y maquillaje y creo que fue un poco más sencillo del tradicional Get Ready With Me. Cosa que tengo ganas de grabarlo algún día y bueno, algún día será. ¿Le das mucha importancia y te arreglas exageradamente para grabar? No me arreglo mucho, pillo lo primero que pillo, no soy de las que me tengo que poner esto asado. Sí que es verdad que tengo que tener un mínimo y es tener el pelo bien y un poco de maquillaje. Ya lo demás, la ropa me da igual completamente porque yo tengo un estilo sencillo y no me tengo que poner así en plan perifollada como decimos aquí porque no soy así. ¿Te da vergüenza grabar cuando hay personas delante o cerca? Sí me da un poco de vergüenza grabar delante de alguien o cerca de alguien porque creo que pierdo naturalidad. Cuando mi hermano está cerca o algo me da muchísima vergüenza hablar porque es de los que empiezan a reírse y a partirse el culo y a decirme que parezco gilipollas. Pero bueno, me gusta mucho grabar, o sea que la vergüenza y las ganas creo que compensan un poco y gana las ganas, o sea que me da igual. ¿Cómo te preparas para grabar? Para grabar me preparo sencillamente, como veis, cojo mi silla, depende de... voy grabando en diferentes lugares. Esta vez he vuelto a grabar en meditación, no sé por qué, ya que he grabado las preguntas para Rocío, pues me he quedado aquí. Me coloco en mi espejo aquí a mi lado para tapar un poco la pared y que se vea un poco el fondo de mi cuarto y bueno, y mi silla y sencillamente poca cosa más. ¿Cuánto tardas en editar? Bueno, los que no hacéis vídeos creo que a lo mejor pensáis que esto es fácil y es rápido y para nada. Puedo tardar desde una hora hasta cuatro o cinco horas porque a veces no guardamos el trabajo que hemos hecho y se borra o se reinicia el ordenador o lo que hemos hecho no nos gusta, queremos empezar del principio, ir mirando un vídeo para recortarlo y dejarlo con los efectos que queremos y con las partes quitadas y con las partes puestas y con las partes repetidas. La verdad es que lleva su trabajo, ¿vale? Esto no es sentarse delante de la cámara y grabar como nos dé la gana y luego, venga, no. La edición y la verdad es que se tarda bastante y yo he llegado a tardar cuatro horas entre editar el vídeo y terminarlo, dejarlo como a mí me gustaba y ya subirlo. Muestra cómo queda el área donde grabas después de grabar. Bueno, pues os voy a mostrar un poco el área donde grabo, no tiene gran cosa, ya os lo enseñé. Y este es el área donde yo grabo, ya veis que es mi silla de escritorio al lado de mi espejo y al lado de mis zapatos, con lo cual tampoco es que tenga yo un área muy amplia, ¿vale? Lo que veis es esto, que es el trípode que tengo delante de mí para grabar con la cámara y aquí es donde me siento yo. Y bueno, estas son todas las preguntas. Espero que os haya gustado el vídeo, que le deis manitas arriba y que os paséis por mi vídeo, que Marjorie os dejara el enlace en la cajita de información. Muchas gracias por estar ahí, por vernos y muchos besos. Y podéis encontrar mis preguntas haciéndoselas a ella en su canal, que os dejaré el canal también aquí abajo, el enlace, y para que os paséis a verla porque de verdad que os va a gustar muchísimo.